Las carreteras del país continúan siendo escenarios de muerte a causa de accidentes de tránsito. Esta semana, 15 personas perecieron en las vías. Se nos mueren como consecuencia de todo accidente nueve conductores, cuatro pasajeros, dos peatones. Siempre, debido al número que representamos como conductores, fallecen más hombres y participan dos mujeres. Hubieron diez accidentes en carretera, cuatro en calle, uno en camino. El día más afectado, domingo, sábado, lunes y viernes, razón por la cual nuestras fuerzas también están tendiéndose con mayor presencia a partir de las cuatro de la tarde, incrementándose los horarios hasta horarios de la medianoche. El trabajo de sensibilización continúa con los diferentes sectores del país, según la institución del orden público. Los hermanos evangélicos van a apoyar nuestra campaña, desarrollando acciones encaminadas a la promoción y divulgación de mensajes de educación vial en sus diferentes medios de comunicación radial, televisivos, asimismo en capacitaciones, a sus feligreses y movimientos sociales, de igual manera en las universidades y escuelas. Esta semana, la Policía Nacional aplicó más de seis mil multas a conductores que infringieron la ley. Con imágenes de David Flores, Gerard Chávez, Nicaragua, NotiVoz.